Hola amigos, ¿y qué creen? Ya estamos de regreso Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video y ustedes seguramente se estarán preguntando ¿Qué pasa con el canal? ¿Por qué el tal J. Valdez no subió videos? ¿Por qué no sale de ruta? ¿Por qué no hace contenido? Pues ahorita les voy a dar la respuesta amigos, lo que pasa es que me rompí Así es amigos, me rompí, no es nada de gravedad, pero pues sí ocasionó que me dejara fuera del camino Fuera de montar a mi caballo de acero para salir a hacer rutas Pero ahorita les cuento mejor mientras agarramos ruta porque ya nos podemos subir a la moto Hola mis amigos, pues ya estamos de regreso aquí arriba Arriba de lo que nos hace feliz, de lo que nos da mucha mucha energía para seguir disfrutando de la vida Porque como siempre les digo, la vida en moto se vive mucho mejor No encuentro fallas en su lógica Pues este video es más que nada para mantenerlos al tanto de lo que hemos pasado, de lo que ha pasado Y como lo dije al principio, del por qué El motivo, la circunstancia que nos llevó a dejar de subir videos Porque ya veníamos con un buen ritmo subiendo videos cada semanita Pero pues a veces las cuestiones de salud No, no sé, hijo de desmadre, se fue muy chivochito A veces las cuestiones de salud pues no nos las esperamos, llegan así de repente Y pues eso fue lo que pasó Y esto se los quiero contar para que ustedes se cuiden muchísimo A ustedes que también les gusta andar en la moto Porque es parte del problema, el andar siempre en la moto Ir para todos lados, los fines de semana, hacer rutas Les voy a dar un poquito del antecedente Que es que pues hace muchos, muchos años Seguramente como muchos de ustedes que me ven Pues tenían el gran sueño La ilusión de ser futbolistas profesionales Así que pues en su momento juegas y juegas mucho futbol Y justamente fue lo que me pasó a mí Desde los 10 años hasta los 16 aproximadamente Me llamaba mucho la atención el futbol Jugué en la escuela, el centro de formación del Pachuca Durante bastante tiempo Y durante mi tiempo jugando futbol Pues las caídas, las torceduras y todo eso Me generaron un malestar lumbar Algo que los ortopédicos, ortopedistas, no sé cómo se diga Lo llaman escoliosis lumbar Lo que provocaría más tarde Que sufrida de lumbargia Lumbargia es un dolor En la zona lumbar, valga la redundancia Que se siente a su máquina Yo les digo amigos Para mí, en lo personal Es el dolor más feo que he sentido En mis 33 años de vida Lo he sentido dos veces Y esas dos veces me ha tumbado Que ni me puedo parar Ni puedo caminar Ni puedo hacer nada Pues esta segunda vez Todo porque este jovenazo Ayudó a su mamá a mover una estufa Se hizo un movimiento mal Y ahí estuvo el meollo del asunto Sentí un pequeño piquetito Que 24 horas después Cuando me agaché En labores de la jardinería En casa de mis papás Pues ya no pude levantarme Ya no pude regresar Ya no podía caminar ¿Por qué? ¿Por qué? Así que estuve tirado Un buen tiempo Me inyectaron Una Vitamina Una muy famosa Dolonerovión Complejo B Y profeno Y otras cosillas que traen Que les recomiendo Que se inyecten una de esas Una vez al año No es comercial No es pagado No es mención Y solo es Una recomendación De salud amigos Y pues ya El chiste es que Me redujo el dolor Un poquito Esa inyección Dormí Y al otro día No podía Pararme No podía caminar Así que fui a parar A urgencias Ocho horas internado Con desinflamatorios Medicamento para el dolor Ocho horitas Ahí estuve Hasta que me sentí mejor Me dieron de alta Señor Que suerte tienen algunos Pero aún seguía Con el malestar Amigos Después Visité A un ortopedista La respuesta Es que También El tipo de actividad A la que me dedico Que es editor de video Mucho tiempo Me la paso sentado Trabajando en oficina Luego posteriormente Me subo a la moto Más tiempo sentado La moto Es parte también Del problema Porque como últimamente Desde que nos compramos Y andamos rodando En la Tlax Pues nos ha gustado Andar un poquito más Haciendo Road Aventurarnos Y según el doctor Dijo Que eso también Es un problema Porque la cadera En los baches En el todoterreno En los En la terracería Pues todo lo que va resintiendo Es la cadera Va rebota 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 Eso Más el tiempo sentado Que seguramente Me siento en una Muy mala posición En oficina Todo desparramado Más mi antecedente Es de La escoliosis lumbar La lumbargia Pues fue como Como troné Les cuento esto amigos Como justificación Para así decirles Que por eso no Generamos contenido Pero Lo más importante Que se cuiden Si ustedes permanecen Mucho tiempo sentados O si su trabajo Es de cargar cosas Una fajita Estaría Buenísimo Una faja lumbar Les ayudaría a mantener Tener una buena posición Y no estar encorvados Pues ahí tenemos un hermano En problemas Otra Vamos a ver Vamos a ver Que pasó Un comercial aquí Y amigos Ayuden A los motociclistas Que lleguen a A tener problemitas Ayúdanos amigos Porque uno nunca sabe Cuando a nosotros Nos puede pasar algo Y recuerden Que lo que hacemos Se nos regresa Multiplicado Por siete veces Tirando Siempre mucha buena vibra Vamos a ver Si ellos le ayudan Ahí van uno Ahí va dos Ahí van tres Esperemos Si no Te pasamos A ayudarle Vamos a ver Si se pararon A tirarle paro El compita Ah no Ya Ya lo arreglo Ya lo solucionó Vamos a ver Creo que si Si Y bueno Pues regresando Al tema amigos Utilicen una faja Una faja lumbar Que les va a ayudar A generar presión A mantener Una buena postura En la cadera Y eso les ayudará A futuro Para que no vayan A sufrir Este dolor Que me pasó A mí La verdad Si Fue insoportable De hecho Quedé un poco Chuequito Estoy yendo A terapias Para que me Vayan enderezando Y si nosotros Nos cuidamos Desde antes Pues nos vamos a ahorrar En el futuro De malos ratos Malos dolores Eso es todo Por esta semana A todos los que siguen En los videos Muchas muchas gracias Por continuar Por continuar En este proyectito Llamado J. Valdez Disfrutar De los caminos De las amistades De las aventuras Y justamente El día de mañana Porque este video Lo estoy grabando El sábado Mañana domingo Para ustedes La próxima semana Vamos a hacer Un video Que todos ustedes Ya esperaban Nos volvemos A reencontrar Con el club No club A ver cuantos Podemos asistir Cuantos vamos A disfrutar De esta bonita ruta De esta gran amistad Que hicimos A lo largo De dos años De estar rodando juntos Nos espera La próxima semana Con un video nuevo Y disfrutar De la vida En moto Porque la vida En motos Vive mucho mejor Y no me queda más Que desearles Mucha, mucha buena vibra Y recordarles Que activen Las notificaciones Que le den like Al video Que dejen su comentario Y que también Nos vayan a agregar A las demás redes sociales Facebook Instagram Y TikTok Donde subimos Contenido diverso Y todo Sobre motociclismo Nos vemos La próxima semana ¡Cobros! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!